Hola amores y bienvenidos otro domingo más a mi canal, bienvenidos otra vez más a mi vida. Efectivamente estoy en el baño, pero bueno, olvidamos eso. Son las 8 de la mañana, estoy ya en la universidad, ahora tengo la presentación de la carrera de español, a las 12 tengo la de inglés, después iré al gimnasio y a las 5 y media tengo la presentación general de la universidad. Si queréis saber la carrera, las asignaturas y el horario que tengo, la semana pasada hice un vídeo, así que os lo hago por aquí arriba o por aquí no sé en qué sitio y en la caja de descripción también. Os lo voy a llevar tanto hoy como mañana porque hoy solo son presentaciones y mañana ya empezamos las clases normal. Mañana tengo un montón de clases y os lo contaré esta tarde cuando llegue a casa otra vez, pero los martes son los días que más tengo clases, o sea, tengo clases de 8 a 4 sin parar, o sea, no tengo ninguna pausa. Así que nada, vamos a por el día. Amores, estoy ya en casa como podéis ver, no he dicho nada en todo el día porque es que no he parado en todo el día. A las 8 tenía la presentación de la carrera de español, después a las 12 tenía la presentación de la carrera de inglés, había un montón de gente, después nos han dado un pequeño tour, después me he ido al gimnasio. Después del gimnasio me he ido a la biblioteca porque no tenía batería en el móvil, entonces he cargado la batería en el móvil y nada, media hora o algo así porque después hemos tenido la presentación general de la universidad. Y ahí nos han dado un montón, un montón, un montón de cosas gratis, así no sé si en España también se da, pero aquí en Alemania es muy típico que te den la Ersti Tutor, que es una bolsa que dan a todos los estudiantes de primer año o del primer semestre con un montón de cosas de regalo o de sponsors que dan la universidad o de tarjetas, regalo o vales para hacer cosas. Y os voy a enseñar todo lo recomendado que no tenga mucha relación con la universidad porque hay muchas cosas que son merchandising o como se llama eso, que pone el nombre de la universidad y todo el rollo y eso lo quiero mantener privado. Una Monster, también nos han dado agua, que me la he bebido, una cerveza que también me la he bebido, dos barritas de proteína, aquí hay una y esta está la otra. Estas son las de BK, o sea, estas son muy caras, nunca las compro porque son carísimas, pero tienen que estar buenísimas porque en América se comen un montón. Después tenemos un blog de estudio con papel así tipo white lines, después también un clip de estos gigantes, la tarjeta de donante de órganos, un abridor para colgar en el llavero, lo típico para tapar la cámara del ordenador. Después tenemos un montón de propaganda, después unos maravillosos calcetines, un freeshot, una pulsera, dos pulseras, o sea, dos chupitos frates, una entrada gratis a otro club, o sea, a otra discoteca. Después tenemos la bolsa esta para coger las frutas y así no malgastar plástico. Después tenemos dos maravillosos tabilo neón, después tenemos otra bolsa, una bebida energética, más papeles, jaribos, cerillas de colores. Después tenemos esto de aquí que es para poner la bici para cuando llueve, que no se moja el sillín. Más pedacinos y bolis también tengo un montón, pero los tengo todos guardados ya. Como habéis podido ver, o los clips que habéis visto de esa fiesta, era en la misma presentación de la universidad, había como una sala que era como una discoteca. Se ha empezado como a las 5 y media y estaba hasta las 8 y media. Era super guay porque había un montón de ambiente, toda la gente era erstis o toda la gente empezaba la carrera. Aún así era una presentación de toda la universidad, entonces había gente de todas las carreras. Y después fuera de la sala había todo esto de las campañas, de los patrocinios, todo eso que te regalaban cosas y es todo lo que os he enseñado ahora. El día de mañana, los martes, son los días con más asignaturas que tengo. Empiezo a las 8 con introducción a la cultura española. Después tengo español intermedio, GLC, que es language, inglés. Después tengo latín, pues tengo un tutorial de español. Empiezo a las 8 y acabo a las 5 y media. Me voy a morir. Pero bueno, mañana también os voy a llevar conmigo. Voy a tomarme en la cama, voy a mirar el TikTok y nos vemos mañana. ¡Buenas noches! ¡Buenos días, amores! ¡Uy, el bus! ¡Buenos días, amores! ¡Buenos días, amores! ¡Buenos días, amores! Muy buenas, os voy a explicar cómo me ha ido el día, qué asignaturas he tenido y qué va a ser de mí durante este semestre. Primero he tenido Introducción a la Cultura Española. Esto forma parte de un bloque que se llama Sprachpraxis, Sprachpraxis, práctica de idioma español. Dentro de ese bloque hay Introducción a la Cultura Española, Fonética, Práctica, Español Intermedio 1. Yo he tenido Introducción a la Cultura Española. Allí se va a hablar más o menos de la cultura española. Yo pensaba que era más cultura tipo histórico, pero es más en general, o sea, el tiempo, las fiestas, la comida y todo eso. Entonces la profesora me ha dicho que la semana que viene tengo que hacer una presentación sobre España en general y Cataluña. Y después de esa presentación que no tengo que ir a las clases, que solo me presenté al examen que es en febrero. Después hemos tenido Español Intermedio 1. Entonces la profesora también me ha dicho que no hace falta que vaya. Antes de ir a las vacaciones de Navidad me pasé por las clases para ver qué están haciendo, porque va a ser un examen escrito de gramática. Me pasé para ver qué puntos de gramática y cómo es la estructura del examen. Después he tenido Journal Language, inglés básicamente, que va a ser un curso bastante, bastante guay. No somos muchos porque de ese grupo o de esa clase hay 11 horas distintas. Y en la clase creo que unos 30 más o menos. Hay un montón de vocabulario y me va a ir súper bien para repasar. Así que yo creo que esa clase, más que apuntes en sí, voy a tomar flashcards. Y por último hemos tenido Latín, sin duda va a ser la asignatura más complicada en todo el semestre. Nunca he dado duda a Latín, no tengo bases de Latín absolutamente nada, no he hecho el base de Latín de Letras, pero es una asignatura que no pertenece a la carrera, pero me la tengo que sacar antes de presentarme al examen estatal dentro de 9 semestres. Siempre recomiendan hacerla durante los primeros semestres porque puede ser complicada y haya gente que no la aprueba la primera, así que tengas tiempo de sobras para hacerlas en los siguientes semestres si es el caso que no la pruebas. Entonces, el examen son dos horas enteras también, 120 minutos, y tenemos que traducir un texto del latín al alemán. No va a ser mi asignatura favorita ni de coña, pero sí que me va a requerir muchísimo, muchísimo trabajo después. Ahora voy a acabar de hacer algunas cosas organizativas porque me queda apuntarme a algunos cursos, mirar emails, porque los profesores han mirado un montón, apuntarme a otros cursos, mirar lo de latín que he subido ahora, y después me voy a poner tanto a hacer las flashcards de inglés y a mirar lo de latín, porque no he acabado de hacer los apuntes en clase y los tengo que hacer ahora. Y después mañana iré al gimnasio por la mañana, latín lo tengo a las dos, así que tengo toda la mañana, seguramente me iré al gimnasio y después me iré a la biblioteca hasta que dé latín, haré latín y me iré para clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!